Con el objetivo de que los estudiantes que ingresarán al nivel bachillerato y en específico al subsistema Colegio de Bachilleres de Tlaxcala se aclimaten a su nueva dinámica de estudios, durante dos semanas 5602 jóvenes asisten al curso propedéutico, en el que además conocerán los procesos de aprendizaje de esta nueva etapa estudiantil. Sobre el tema, el subdirector administrativo del plantel 1 en el Sabinat Tlaxcala, Eliud Peralta, refirió que tan solo en este lugar más de 600 jóvenes son los que reciben este curso de inducción. Y en esta ocasión también el área de ciencias experimentales, son 14 grupos en este plantel, 7 en el turno matutino, 7 en el turno vespertino, en un promedio de 44 estudiantes por grupo, lo que da un total en esta etapa de 616 estudiantes de nuevo ingreso. Comentó que la importancia de este taller es que recuerda algunos conceptos básicos aprendidos en el nivel secundaria y prepararse para el examen diagnóstico que se realizará el próximo 17 de agosto. Es un examen diagnóstico que se aplica a nivel nacional para ver cómo vienen los estudiantes, cómo ingresan y posteriormente al término de su bachillerato también se evalúa para ver cuáles fueron los conocimientos, habilidades, destrezas que ellos aprendieron durante esta etapa. Refirió que en este plantel son 17 los docentes que imparten el curso propedéutico, agregó que es en esta etapa cuando los alumnos de nuevo ingreso desarrollan el sentido de pertenencia, ya que el inicio de clases puede ser difícil. Un curso de inducción e información para los padres de familia para que nos apoyen en este proceso, a veces es un poquito difícil para el chico pasar esta etapa, entonces los papás también tienen que estar al pendiente, no solo los docentes y nosotros los directivos. Dijo que la contribución de los padres de familia también es importante para este proceso. El curso de inducción se imparte en los 24 planteles que integra el COBAT y culminará el próximo 17 de agosto. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.